Hoy se cumplen 52 años de vida del Estadio Cuauhtémoc, que abrió sus puertas un 6 de octubre de 1968, previo a la realización de los Juegos Olímpicos de México. Actualmente el Estadio Cuauhtémoc es el quinto con mayor capacidad de los estadios que hay en México. Tiene capacidad para 51 mil aficionados y solamente superan en tamaño el Azteca, el Olímpico Universitario, la Casa de los Pumas, el Jalisco, el Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey.